Mejor mándame África con los dedos, ¿no? Mejor mándame África con los dedos, ¿no? Aunque a Eugenio Derbez le parece divertida la idea de hacer una nueva temporada de De Viaje con los Derbez, acompañado de sus exmujeres prefiere descartarla. No creo salir vivo y ver la cosa de mí. Así que nos perderemos de grandes enfrentamientos que podrían marcar la historia en la familia Derbez. Para mí, Eugenio Derbez, me vale gorro, pero gorro, gorro, gorro. Que se ponga a trabajar en las arpías. Cabe mencionar que Victoria era la más entusiasta en viajar junto al actor. Claro, solo de haber una jugosa paga ahora que Eugenio es de las grandes ligas. ¿Era sí cobra caro o no? ¿Quién? ¿Usted? Ah, yo sí, claro. Y bueno, al parecer no veremos a esta dupe en acción y nos conformaremos con este pequeño sketch, gracias a José Eduardo. ¿Por qué no me vas a dejar ver al niño? Te haga una foto de umbalito, ¿eh? Y lo vas a poder ver cuando se te pegue la gana. Por otro lado, Derbez reveló detalles interesantes sobre su relación con Alessandra Rosaldo. En una entrevista con la revista Caras México, confesó que antes de casarse tuvieron una ruptura en su relación de seis años. Eugenio admitió que le tenía miedo al compromiso y al matrimonio. Sin embargo, después de una separación, Alessandra le preguntó si estaban en una relación seria y Eugenio le respondió que no. Esta ruptura fue un punto de reflexión para él. Eugenio mencionó que su película No se aceptan devoluciones. Fue un momento crucial en su vida. La película trata sobre un hombre que le teme al compromiso y a la responsabilidad. La trama lo llevó a pensar en su propia vida y en su relación con Alessandra. Se dio cuenta de que tenía que cambiar y ser un hombre responsable. Fue entonces cuando Eugenio decidió pedirle matrimonio a Alessandra y casarse con ella. Según su relato, el compromiso y la película estaban interconectados. La boda marcó un cambio importante en su vida y carrera. Y también fue el comienzo de su vida en Estados Unidos. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Tekashi responde a la justicia tras nuevo escándalo. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.